De hecho, fui hasta un intercambio en Francia y estuve viviendo con una familia francesa. Y tenía escalero francés o inglés. ¿Qué idiomas sabes? Sé catalán, español, inglés. Sé un poco de alemán porque estuve en Alemania un verano trabajando como camarero. Pero, claro, hablamos de hace 4 o 5 años. Y fue un verano, fueron dos meses. Dos meses, dos meses y poco. No me acuerdo de casi nada ya, la verdad, lo he perdido. No lo seguí practicando, fallo mío. Yo le perdí media rabia porque me molaba saber alemán. Lo mismo que francés. Yo francés estudiaba en el instituto. Hice, de hecho hice, 3 o 4 años de francés, tío. Porque repetí primero y segundo en la ESO. No, 3 años hice, 3 años. Empecé en primero F cuando repetí. Y hice primero, segundo. No recuerdo si el año que repetí segundo volví a hacer inglés. Pero dos años seguro, no sé si llega a tres. De hecho hice, fui hasta un intercambio en Francia. Y estuve viviendo con una familia francesa. Y tenía escalado francés o inglés. Bueno, en teoría tenían que saber un poco castellano con el que hacía el intercambio, ¿no? Él se vino a mi casa y yo me fui a su casa. Pero él no sabía mucho español. Como yo, francés, básicamente, ¿no? Y lo mismo, también lo he perdido. Pero antaño sabía francés también. Son idiomas que algún día recuperaré. Algún día volverá a poner en serio y me pondré a practicarlo, tío. Pensad que en Space Riders tenemos a Mac, uno de los integrantes, que es de fuera y habla inglés solo. No habla español. Entonces, claro, por huevos tengo que hablar inglés con él, ¿no? Y todos los meetings, todas las reuniones que hacemos son en inglés. Así que por huevos tenemos que estar hablando inglés todo el puto día, ¿no? Cuando hacemos una reunión y en el chat de Telegram y por todos lados tenemos que estar hablando inglés por huevos. El francés lo he perdido ya, es que ya ni lo pongo. El alemán antes lo ponía, del plan, lo típico, ¿no? Eh, castellano, catalán, nativo, inglés, medio alto y alemán básico. Por ejemplo, ponía o francés básico. Primero, me quité el francés y lo cambié por alemán y ahora ya directamente no pongo el alemán porque es...